El sector está complicado, la industria sabemos que también está complicada, conocemos de lo que está pasando, por eso desde el sector productivo también estamos pidiendo esta baja hoquita de derechos de exportación para ver si la cadena en su conjunto empieza a tener un poquito más de oxígeno para poder seguir trabajando, porque lo que sufre la cadena en realidad por la falta de ventas le repercute al productor también. Si bien sabemos que se viene, el precio viene mejorando algo mes a mes, bueno, también sabemos que la inflación está llevando puestos, esa pequeña alta que se da y que no se da nada para poder seguir produciendo. Claro, y encima se encuentran ustedes los productores de leche con una campaña de maíz que pinta mal, ¿no? Y con poco maíz temprano, lo que implica subas de costos o más subas de costos en poco tiempo. Sí, bueno, encima, digamos, de que la coyuntura en realidad de lo que son los precios y los mercados, está complicado, está difícil, también tenemos el factor climático que, bueno, que es imposible de manejar, que uno no lo puede prever, que no puede tomar, digamos, recaudo contra eso, con una seca impresionante, con un, a ver, no hay casi pasturas porque los verdeos están, los pocos verdeos que hay casi ya no desarrollan, y bueno, y la siembra de maíz prácticamente no hay en toda la zona tan vera.